¿Qué es la adolescencia? Es cierto que decimos que la adolescencia es difícil, pero más difícil es ser padres de adolescente hoy día. Por eso en este book lo que yo te propongo es poder acercarte a tu adolescente y conseguir un mejor entendimiento. Que esta etapa tan maravillosa tal como nos la están contando, realmente sea así y la podamos vivir así. ¿Qué vas a encontrar en este book? En este book vas a encontrar frases, sentimientos, emociones, vas a encontrar un traductor que te dé la pista de cómo conectar con tu adolescente. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de es que hablo con él y no le saco palabra? Es que no hay manera de poder conectar con mi hijo, yo sé que tengo que comunicarme con él porque es lo que me están diciendo y ¿cómo lo hago? Bueno, pues en este book hemos intentado recoger algunas de las frases típicas, de las frases habituales que nos dicen nuestros adolescentes para entender realmente lo que nos quieren transmitir. Para nosotros es difícil, pero ahora te lanzo una pregunta. ¿Has pensado en qué está sintiendo tu adolescente? ¿Qué significa para él la adolescencia? ¿Y cómo le está afectando este cambio? Porque ya no es un niño, ya no encaja en esa etapa infantil ni quiere serlo. Y tampoco es un adulto. No tiene lugar en la vida de los adultos, no tiene peso, no tiene opinión, no puede tomar decisiones. ¿Cómo va a ir entonces forjando esa personalidad y haciéndose hueco? En el ebook lo que hacemos es mostrar pinceladas, pero sobre todo que puedas quedarte con la esencia y lo fundamental para empezar a dar un pasito más y poder sentirte más conectada, unida y sobre todo un mayor entendimiento con tu hijo adolescente.